Todavía no hay un candidato que ella haya definido. A ver, ¿quién? Más aún, gente muy cercana a ella sigue insistiendo en que Cristina Kirchner debe ser la candidata, la vicepresidenta, que está pensando la elección nacional en términos bonaerenses. Por lo tanto, lo primero que hay que encontrar es un candidato a presidente que gane, no la nación, sino la provincia de Buenos Aires, y que con ese triunfo arrastre al resto de la lista. Ahí es donde aparece la disputa entre Guado de Pedro, Massa, y no una disputa, pero la inclusión en esta película de Axel Kicillof. Si el candidato a presidente es Massa, Jolie, no hay quien lo baje, ni siquiera Cristina. El pichichi, Daniel Scioli. Es decir, hay un eje de enfrentamiento personal que determina este problema de si va a haber interna o no el Frente de Todos. Si Massa no es candidato a presidente, ¿a dónde lo ponen? Bueno, acá está el problema hoy del Frente de Todos. Siguiendo la frase del expresidente de España, Felipe González, los expresidentes somos jarrones chinos. Todo el mundo nos valora, pero nadie sabe dónde ponernos. Es un gran bazar de jarrones chinos hoy, el kirchnerismo, el peronismo, el Frente de Todos.